Regidores y síndicos de Pérez Celedón comenzaron este 1 de mayo su periodo dentro del Consejo Municipal 2020-2024. Además, comenzó el segundo mandato del alcalde Jeffrey Montoya. También el comienzo de la gestión de Rosibel Ramos y Emanuel Ceciliano en la vicealcaldía. Hans Cruz fue electo una vez más como presidente y la vicepresidencia en este caso recayó en Carmen Moya. Creo que los puentes en este momento deben de ser amplios y no angostos para que podamos cruzar y hacer negociaciones que mejoren la calidad de vida de cada uno de los habitantes de este cantón, que es por la razón por la que estamos hoy aquí nosotros. La única razón de ser de estos nueve regidores, más nuestros compañeros suplentes y todos los síndicos, es llevar bienestar a este cantón. Nosotros somos y estamos aquí para ser la voz de un pueblo. Este consejo quedó conformado por Gerardo Godínez, Carmen Moya, Hans Cruz, María del Carmen Mora y Runy Monge del Partido Unidad Social Cristiana, Rafael Zúñiga y Mayra Calderón del Partido Liberación Nacional, José Luis Orozco del Partido Nueva República y Oldin Quirós del Frente Amplio. La dejemos la bandera botada, por ahí está la bandera de nuestro cantón, que es la que tenemos que tomar de ahora en adelante por estos cuatro años. No importa de dónde vengamos, al final todos vivimos en este cantón y dentro de cuatro años, si Dios nos lo permite, aquí vamos a seguir viviendo. Y lo más bonito es poderse topar a la gente, ahí en la calle y que le digan, qué manera, hicieron un buen trabajo, hicieron lo que estuvo a su alcance. Nos corresponde ser oposición, pero una oposición creyente en el diálogo, en el diálogo respetuoso, en la discusión convergente que nos lleve a los mejores acuerdos. Que seremos vigilantes de las acciones de quienes estamos acá y de nuestras propias acciones, como una autoevaluación. Estamos claros que la crisis de este COVID-19 es de carácter planetario y nuestro cantón no escapa de eso. Necesitamos unir esfuerzos, un diálogo respetuoso, escuchándonos. Empezamos en un momento muy duro, muy duro para el país, muy duro para el cantón, muy duro para el mundo. Tenemos que entender también que si bien es cierto, de aquí en adelante es duro, ya la cosa venía difícil, ya teníamos problemas muy grandes antes de que este COVID-19 llegara. Ya teníamos problemas severos en el cantón y para decir uno que nos preocupaba a todos el desempleo. Tanto el alcalde Jeffrey Montoya como la vicealcaldesa Rosy Vélez Ramos llamaron a trabajar en unión con objetivos claros dentro de un cantón que también sufre por la pandemia del COVID-19. Con retos muy puntuales iniciamos esta administración. Uno, mejorar lo hecho en la administración anterior para los que continuamos y asumimos la alcaldía municipal. Y por supuesto, el reto de mejorar lo que hemos hecho a través del Consejo Municipal, los compañeros que ingresan sabiendo de la satisfacción y yo creo que de los frutos cumplidos. De igual manera, ese éxito y ese reto se traslada a todos y cada uno de los compañeros síndicos y síndicas. Trabajemos con mucho respeto y que valoremos, señores del Consejo Municipal, lo que este cantón nos necesita hoy unidos. A la administración, a todo este consejo, a los síndicos, a los suplentes, a los concejales del distrito que nos están viendo, todos unidos trabajando por este cantón porque nosotros somos juntos los que vamos a dictar las políticas y el camino de este cantón. El próximo martes 5 de mayo será la primera sesión municipal de este nuevo consejo que terminará labores el 30 de abril de 2024.